Gracias, gracias compañeros en Estudio Televidente Diable, como habla Televisión Digital, efectivamente protestas a las afueras del hospital Mario Catarino Rivas. El personal de limpieza suspende a partir de este momento todo lo que es el servicio al interior del hospital. Y ya se imaginan ustedes lo que es este centro hospitalario con una hora que todas estas personas no trabajen. En este momento voy a dialogar con uno de los afectados dos meses de salario que no les pagan, un finiquito que tenían que pagarles y no lo han hecho. Cuéntenos, por favor. Sí, los deben dos meses y los hicieron firmar, los engañaron, nos hicieron firmar un contrato de finiquito de seis meses y ya vamos sobre el año y nos los han pagado. Necesitamos que los paguen porque ya viene diciembre y estamos sin dinero, necesitamos el dinero para la escuela, los hipotes y estamos sin nada. Y esta gente los engañaron, dijeron que iban a dar el finiquito y nada, ni los meses ni nada. Y lo que dicen es que tienen que pagar Secretaría de Salud para pagarlo a nosotros y esta es una empresa privada, no es una empresa del hospital. Así es, estamos hablando de la empresa Servilim, ellos son los que tienen que pagar, o sea, cuando usted lo contrataron no le dijeron que cuando le desembolsaran a ellos, sino que lo contrataron. Usted es como una empresa privada independiente. Es una empresa privada, pues el deber de ellos es tener sus fondos para pagarlos a nosotros, nosotros no tenemos que ver con Secretaría de Salud, ellos tienen que pagarlos. Bueno, son más de, ¿cuántos empleados me dijo? Como más de 100, más de 100. Más de 100, voy aquí con esta dama que me estaba contando un poco que ustedes aquí no tienen derecho, no hay nada y de remate no le dan subsalario. No hay vacaciones, no hay catorceavos, ninguno de esos beneficios que tienen otras empresas para sus empleados. Nosotros no tenemos que, aguinaldos, que se le dice, ¿verdad? No tenemos aguinaldos, no tenemos nada de eso. Y sí los necesitamos. Debemos a la pulpería, debemos a la persona que nos presta para los pasajes. Yo ya debo 5.000 lempiras solo en pasajes. Y así vamos, porque como no pude cobrar el otro mes, usted me perdió, entonces solo, Dios ya se imagina la cantidad de deuda que tengo. Así es, aquí ven, Servilim, lo repetimos, Servilim, somos limpieza y más, paguen, 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 paguenle a la gente, nadie trabaja de gratis, nadie trabaja de gratis. Porque lo que alegan ellos es que mientras la Secretaría de Salud no les desembolse a ellos, entonces no le van a pagar a toda esta gente, pero ¿y quién va a estar trabajando para que lo vean? No, nadie, o sea que no va a haber atención, no van a haber nada de limpieza en el interior del hospital. No, no, hasta que los paguen nos vamos a poner a trabajar de nuevo. Si hoy no pagan, mañana seguimos en la huelga. O sea, todo lo que es recolección de basura, barrer, trapear, todo. Está parado, está parado todo. Nada, nada. Para que vean el papel fundamental que juegan estas personas dentro de este centro hospitalario. Imágenes de mi compañero, Karen Bolita Perdomo, con ustedes al estudio.